¿Qué es el Museo de la Memoria? Es una actividad de difusión que tiene que ver por supuesto con los derechos humanos, tiene que ver con transmitir a través de estos lugares llamados sitios de memoria, transmitir lo que fue la experiencia de los presos, de los secuestrados que fueron conducidos durante la época de la dictadura a ese lugar y mantenidos allí en una suerte de campo de concentración. Creo que esa es una expresión que conviene empezar a utilizar para referirnos a este tipo de establecimiento improvisado por la dictadura. Que no se utiliza generalmente, ¿está bien empezar a usarlo? Nosotros creemos que se es conveniente empezar a usar ese término porque le da una unidad con otros establecimientos similares en la región. ¿La ESMA, por ejemplo? La ESMA, por ejemplo, exactamente, la ESMA, por ejemplo, claramente. Es decir, son lugares en que el Estado reacondiciona, es decir, en el caso uruguayo, ¿no? Es decir, en el caso uruguayo el Estado reacondiciona lugares con esos fines represivos. Es decir, no construye nuevos lugares como de repente se hizo en Argentina o en Chile. ¿La Tablada puede ser otro lugar similar? La Tablada puede ser un lugar similar, pero la Tablada no tiene el carácter de clandestino. Es decir, el 300 Carlos sí, tiene ese carácter de clandestino, digamos, de secreto, de desconocido, ¿no? Ahí está. ¿Y cómo es ingresar cuando se hacen esas visitas y cómo es ingresar a ese lugar? ¿Cómo son recibidas las personas que allí llegan? Tú te referís a el personal, digamos, militar que está... No, el personal militar está sometido, digamos, a una jerarquía administrativa. Ellos simplemente están cumpliendo allí funciones relacionadas con su categoría militar, soldados y oficiales. Pero ellos acompañan, digamos, la actividad. Pero no participan en la actividad, digamos, no preguntan, no. Pero en general, es decir, en términos generales, la recepción y el relacionamiento es correcto. Es correcto. ¿Y en qué consiste cuando se realiza la visita? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los lugares que se visitan y cuál es la información que se brinda allí? Bien. En realidad, lo que se busca con este tipo de experiencia es no tanto transmitir información y conocimiento histórico acerca de lo que allí ocurrió, porque ya hay suficiente, digamos, información que se está produciendo desde otras líneas de trabajo y de investigación. Pero, sin embargo, hay algo que es exclusivo de esos lugares, como en 300 Carlos, que es el transmitir la experiencia de lo que allí ocurrió, pero por boca de quienes fueron protagonistas en esos lugares. Por boca de quienes sufrieron la experiencia concentracionaria, sufrieron el secuestro, la tortura y la represión. Esa experiencia solamente se puede transmitir en ese local, es decir, si nos trasladamos físicamente hasta allí y entramos en diálogo y en conversación con quienes eventualmente nos acompañan a hacer esa visita y entonces nos describen y nos muestran un lugar que a simple vista no se ve. Es decir, cuando uno entra al 300 Carlos es un galpón relativamente desnudo, con muy pocas instalaciones, pero nada de lo que tenemos allí a la vista nos dice las cosas que allí ocurrieron. Entonces, yo creo que esa es la característica que distingue este tipo de actividad. Es decir, la transmisión de la experiencia por parte de quienes todavía están con vida y que nos pueden contar lo que allí ocurrió y nos pueden decir, por ejemplo, en esta habitación torturaron a fulano mediante la metodología del tacho o el caballete. Desde este lugar nos llamaban o al ingresar en este portón nos imponían y nos colgaban en el cuello una piola con un número. Es decir, todo eso empieza a ambientar, digamos, un paisaje interno de ese galpón que a simple vista no se ve y eso me parece que es lo más interesante de la actividad. Como esto está llegando a Argentina y muchos de quienes tomen contacto con esta entrevista no saben en qué lugar está el 300 Carlos, ¿podemos situarlo geográficamente? Sí, sí, cómo no. ¿Y por dónde es el ingreso, por ejemplo? Sí, sí, sí. El 300 Carlos está ubicado dentro de un predio militar de aproximadamente unas 40 hectáreas, tal vez un poco más. Está ubicado en el centro geográfico, además de ese complejo que incluye un conjunto diverso de ramas, de unidades, pero de ramas, de especialidades. Por eso es un gran complejo. Está ubicado en el barrio de Peñarol, próximo a la vía del tren y, digamos, distante unos 10 o 15 kilómetros del centro de Montevideo y cerca del Museo de la Memoria. El 300 Carlos es un galpón de unos 50 metros de largo por 25 aproximadamente y que integra junto con otros un conjunto de instalaciones militares que, preciso decir, que no fueron proyectadas con esos fines. Ese lugar fue reacondicionado y, digamos, adaptado a los fines de la represión por los militares durante la dictadura. Te voy a contar una anécdota de ese lugar. Yo era muy burí y por Casavalle... Sí, Camino Casavalle. Por Camino Casavalle. El ingreso allí, muchas veces iba con unos guruses de otro liceo a jugar al fútbol allí. Tenían de las mejores canchas de Montevideo. Sí, en aquellos años, ¿no? Hasta que las levantaban y allí construyeron un centro de salud para los militares. Sí. Y siempre se dijo, o escuché... Versiones. Versiones de que allí debajo podría haber detenidos, desaparecidos, enterrados. ¿Hay alguna información con respecto a eso? Sí, digamos, información con esas características que tú me acabas de mencionar. Hay toda una línea que corresponde a lo que sería información relacionada con la existencia de enterramientos humanos debajo de construcciones en distintas instalaciones militares, no solo en esas. Esa es toda una línea de investigación, digamos, bueno, que... ¿Que se mantiene? Que requiere... Sí, sí, por supuesto. Pero que requiere, digamos, toda una metodología de análisis y de abordaje crítico, por un lado, de las características de la información, pero también que hace a las metodologías que se aplican para verificarlas, para chequearlas, ¿no? Entonces, ¿hay algunas otras actividades que se estén programando para el próximo año? Bueno, por supuesto, hay un plan de actividades en el que, a partir de la declaración de sitio de memoria de ese lugar, lo que se empieza a ver es el desarrollo de un plan que, por un lado, busque proteger y conservar físicamente el lugar, pero que además lo acondicione y lo adapte a actividades relacionadas con la promoción de los derechos humanos en ese lugar. Así que a quienes vengan a Uruguay los podemos invitar a que vengan al MUME y también que vengan a este tipo de... A quienes vengan a Uruguay, a quienes vengan a Uruguay, que sepan que los segundos sábados de cada mes, desde el Museo de la Memoria, realizamos una visita guiada para conocer ese lugar, pero sobre todo de boca de la experiencia de quienes pasaron por allí. Muchas gracias. No, a ustedes, por favor. Sí, un gusto. Muchas gracias.